Uy, que tarde ya Se le recordamos que, si, allá está aquel Sólo eso le podemos decir Ahí está el ningo Venga por su disquito Está al alcance de su bolsillo Y va a tener los tres primeros capítulos de esta radionovela Que está apasionando Y está encendiendo los corazones Fuego Seанеos filles, ahí va, ahí vamos Si, capítulo número 21 Las historias calientes de la Juana Si El clásico de la mañana presentamos las historias calientes de Juanita Marlon ya le va a pegar a la camioneta capítulo número 21 permítame que hay una interrupción Bingo ha traído un CD ahí adentro está empieza bueno Abimelec desesperado Abimelec no sabe ya que hacer para encontrar y resolver el misterio de su hacienda joya grande ha llegado a lo profundo de la cueva del coyote cojo en donde habita el brujo tembuleño un brujo que si se descuida lo atiza con un leño guiado por Margarito el enano del pueblo ah el brujo tembuleño ha reconocido que Abimelec si Abimelec está cargado con una nube negra seguramente se ha juntado con Caquita pero tembuleño tembuleño ya hizo su trabajo la primera fase ha concluido una limpia y ha conjurado y ha conjurado y que tanta babosada me están haciendo aquí no duda nada si lo existe patrocito porque si dice algo aquí se lo puede joder el brujo pues si pero tanta babosada que me están haciendo aquí es lo que no me parece hombre tenga cuidado patrón vos tante echate el ojo que esa voz que ahí quien era el que salió ahí caca seca caca seca era a ver pero era un tamaño tampoco creo que era el justo juez jefecito no se mueva que ahorita lo van a hacer patrocito no se mueva espérate que le van a pasar la ruda no pero es que que me está haciendo hombre le va a pasar a la ruda espérate híjese 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 huevos y me híjese puedes duder una cosa que a mi no me gusta hombre que esa es la música extraña que se oye son los espíritus de tembuleño pero va a estar un no te que le estáis preguntando vos te estoy diciendo que si usted tiene alguna maldición yo todavía no no está maldito que te digo vos ok este dice que usted se había jodido este preguntarle pues hombre que que va vos sos el traductor si yo soy el traductor patrón preguntarle que es lo que está sucediendo en mi casa pues en mi en mi asierta se ha muerto el chapudo se murió la mamadora se ha muerto medio mundo hombre preguntarle que es lo que tiene ahí hola 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 no hay barro, hombre, alfarería pregúntale si hay alfarería dice que este no sé, dice que él sólo ve barro sólo barro ve y que tengan cuidado patrocito porque este también ve calenturas 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 de qué qué se hace vamos a hablar de calenturas, pregúntale bien una historia muy apuesta no esta es una persona una persona es 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 una persona qué te dijo vos usted dice que este que se hayan empujidos en su casa patrocito este y fugidos y el barro que se lo tienen y la salación que tiene fugidos y barros y esa babosada que es hombre yo lo entiendo hombre no es de una voz que se puede enojar yo no sé o me he estado acostumado a la puta no sé yo se me siento que hay una cosa más cómo que hay cosa más qué es lo que más puede resultar sucediendo más de lo salado que estoy ahí en la casa hombre dice que hay que hay este un cuerpo extraño que se introduce en otro cuerpo extraño un cuerpo extraño que si se mete en otro cuerpo extraño que es esa babosada hombre preguntale bien porque no te entiendo preguntale bien un maito un maito un maito un maito un maito un maito que si tiene hijos pues si hombre si tengo hijos hombre tengo dos hijos hombre tengo dos hijos una hembra y un varón que si son del mismo sexo que si son del mismo sexo que si son del mismo sexo que es esa babosada que si son del mismo sexo como van a ser del mismo sexo si tengo un varón y una bicha hombre ah pero ya ya creo saber por donde se está yendo este baboso hombre ahhh 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 que dijo que dijo eee eben ahhh 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 Dice que veron mujeres, dice. Ah, no, mujeres. ¿Cómo veron mujeres? Si yo tengo, yo tengo baboso. ¿Dónde está mi tierra este baboso? Este baboso hace un charlatán, hombre. No, ese es el rujo, está muy lindo. Ese es el rujo, el pelo no puede decir. Además, Patricito, después de venir, no le grita que se enoja y viene el viento. Abimelec estaba dudando del poder, de la palabra, de la predicción del brujo tembuleño y este, cuando se enojaba, agarraba su leño y... ¿Qué pasa, Patrocito? ¡A ver, pero te voy a decir que estás acá! ¡Vámonos para atrás, hombre! ¡Pero, pero te voy a decir una cosa, lo vas a decir una cosa! ¡Pero, cálmete! ¡Madre, josea...! ¿Y qué le estás diciendo, baboso? ¡Pero, déjame la madre! ¡Como que dos chabéis lo le hacen, baboso! ¡Hablable bien, hombre! ¡Habla, chaval! ¡Tú, chaval! ¡Pero, 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 chaval! Dice que si usted se quiere salvar de la asalación, tiene que traer, quiere ver a los hijos suyos, quiere ver a los hijos suyos, que quiere ver a mis hijos, y para qué quiere ver a mis hijos, esto me voy a pasar solo porque les echa el viento y me voy a pasar, ¿cómo se cree que va a entrar a mis hijos hasta aquí? Dice que me siento que los tiene que traer antes para curarlos de la asalación, y tiene que traerlos de noche y de noche, quiere ver a los hijos, pero ¿cómo voy a ir a entrar a los hijos, hombre? ¿Sabes qué? Mejor lo llevo yo allá al pueblo La petición del brujo tembuleño había dejado en jaque a Bimelec, El brujo tembuleño obviamente no se había equivocado, el brujo tembuleño había acertado en un ciento por ciento en su predicción, a través del fuego que es, que era donde él veía el futuro, había visto claramente, sí, dos cuerpos, dos mujeres que habitaban en la casa de Bimelec, Obviamente había visto a Juanita, nuestra hermosa y bella y caliente Juanita, y a la mujer que habitaba dentro del cuerpo de Pito, pero ahora tenía una decisión tembuleño, tenía una petición, una exigencia, quería verlos a los dos, Pero a Bimelec se resistía a llevar a sus hijos hasta ese tenebroso lugar llamado la Cueva del Coyotecojo ¿Cómo vas a creer, enano, que voy a traer aquí, Margarito, voy a traer a mis hijos a este burlado, donde aquí cualquier cosa puede suceder? Margarito, no lo siento, no lo siento, si se me lo puede joder, hombre, ¿cómo es que si lo puede hacer o no lo puede sacar o usar por el estómago? pues si vamos a pero y aqui como vas a creer que vas a traer a mis hijos a mis retoños hasta aqui hasta el lugar de la cueva del coyote cojo puta eso no no que dices que usted esta mucho mucho balbucada y que los machos se le quiten dos palabras que usted la vuelta que la vida da vuelta dice que dice que dice pues que dice pues mamoni porque te pone nervioso pues dice que si pues que va a consultar a los espíritus para ver si puede bajar a la casa de donde usted a la hacienda donde usted esta ah pues si porque a mi me gustaria que llegara y que hiciera una limpia alla en la casa hombre alla en la joya grande de la hacienda mmm pregunte que dice que yo le voy a asustar dinero pues hombre usted va a hablar esa bola chibola usted le eleje la bola de la jatusa que dices vos dice que a el le portan pito lo de la el pito pues este el no quiere dinero es lo que quiere es curarlo que necesita ver a sus hijos aqui hombre que hacemos pues pues yo no se que hacer hombre baboso aqui me tenes hincado como que doy entonces lo mata que me ponga a grabar este baboso aqui y mas que anda medio chulon y ahi se le salen los hijares decile ve no te va a hablar dice que se hace cosas de el que se le salgan los hijares dice que que se vayan y que le va a dar este amuleto y le va a dar este polvito y que este polvito lo tiene que regar en toda la casa y que de ahi vuelva el dia y que vuelvan despues de que ha echado el polvito para poder ver que es lo que va a decir pero tiene que venir a usted a las 12 de la noche este para ver que es lo que da saber si el se decide si baja o no al pueblo hombre la tanta babosada me por pito hombre decide que si no se si no me arregla la vida lo voy a plomear todo este baboso no no si no si cuento el brojo temboleño que si se no es cuento temboleño lo puede hacer hasta culo saco no hombre si el es famoso por cambiar de sexo a la gente hombre saco hombre que dice que baboso muestra de que esta sacando el saco que yo se los de estos polvos a su chispa heche si esta prueba se lo doy el leche el leche el leche que como que se lo de el leche dice que se lo de la loche de la vaca recibe guardiada si se salga recibe guardiada la leche pero mire, dice que no se frise dice que este si se dan cuenta se lo va a llevar la 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 se lo va a llevar pues este se lo va a llevar que no se den cuenta de lo que le estoy echando el polvo y con esos polvos que voy a lograr pues que dice vos yo le voy a entendiendo la misma palabra que que me dijo la mamadora cuando se estaba muriendo dice que este con ese polvo va a averiguar este que es lo que esta sucediendo y va a salir la verdad porque el problema esta entre sus hijos entre mis hijos saco el brujo tembuleño había 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 entregado unas bolsitas unas pequeñas bolsitas a abimelec con unos polvos amarillos pero abimelec ahora salía de la cueva del coyote cojo más intrigado que nunca y con una gran con una gran incógnita que dice vos vale que no nos vayamos venga 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 y que quiere este baboso otra vez hombre dice que se vinque si para que quiere que me hinque para que le pone la que la pie en la boca que dice este baboso que dice este baboso dice que le va a poner el leño le va a poner el leño y para que me va a poner el leño este baboso es pues dice que para que la tenga buena suerte pues yo no se yo aquí solo soy de mediador y dice que lo quiere soplar saco que le quiere soplar con el leño dice saco no hombre voy a todos voy a poner el leño voy a poner el leño déjese déjese que le va a poner el leño no envíese babosada de ese gran leño que me estas enseñando este baboso hombre lo que no me escupa decirle hombre déjese 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 ademas quiere que le sople el leño a usted a el no hombre como le voy a soplar el leño yo sopleselo que si ese si le sopla usted el leño al brujo este le va a ser y le trae buena onda hombre soplele el leño que yo le sople el leño pues tiene que soplárselo suavecito jefecito yo abimelec soplando el leño al brujo no hombre saco no yo no yo no sé yo no parezco de eso hombre soplele el leño hombre que eso le va a servir para la buena suerte ya lo sopló el hoy tiene que regresar el soplir usted va pero ojalá se te salga a vos margarito que le ha soplado el leño al brujo que esta haciendo patrón que va a hacer hombre este aqui me estan entregando ya voy voy para la limpia mirar apure patrón esta de noche estate que hay buzos que salen los coyotes ahí mira margarito si se te llega a salir que yo le sople leño al bujo a usted va a matar no se al menos no sale si esto ni buscas una tumba va pero el brujo tembuleño alzo alzo su leño y abimelec tuvo que soplar y abimelec tuvo que soplar que sopla que sopla que sopla saco vámonos hombre ya es babosada denigrante la que me ha tocado hacer a mi aqui hombre abimelec abandono abandono la cueva del coyote cojo tenia ahora dos misiones tenia que resolver cuanto antes y llevaba a sus hijos a la cueva de nuevo y la intriga cual será la reacción de los polvos amarillos que le entregó el brujo a abimelec cual será la reacción en sus hijos será que el secreto saldrá a flote ahora yo tengo un leño que me lo puedo separar callate narrijo este niño ojalá que se te salga algo que este guajorero es broma será que Fito será que Fito con los polvos se le saldrá será que acaso Fito con esos polvitos aflorará o mejor dicho aflojará no se pierda mañana la continuación de esta caliente radionovela las historias calientes de Juanita ah si te llevo a vivir en el pueblo que yo le soplé de leño al brujo ya vas a ver oiste a la cartuña ¡Gracias!